En la aclamada novela, La niebla y la doncella, Lorenzo Silva nos sumerge en una trama policíaca ambientada en la isla canaria de La Gomera. Publicada en 2002, esta obra es la tercera entrega de una serie que sigue las investigaciones del sargento Bevilacue y su compañera, la cabo Chamorro, ambos de la Guardia Civil. La historia arranca con un misterioso asesinato que tuvo lugar dos años antes. La víctima es un joven con una vida tumultuosa, cuyo cuerpo es descubierto en un bosque, envuelto en una densa niebla. Las circunstancias del crimen apuntan a un político local, cuya hija adolescente mantenía una relación con el fallecido. A pesar de ser juzgado, el político es absuelto, dejando el caso sin resolver. Sin embargo, la persistencia de la madre del joven y su influencia llevan a reabrir la investigación. Con pocas pistas y un crimen que parece haberse desvanecido en el tiempo, Bevilacue y Chamorro deciden trasladarse a la Gomera. En la isla, se enfrentan a la reticencia de los guardias que inicialmente investigaron el caso. A pesar de los obstáculos, ambos investigadores se sumergen en la búsqueda del verdadero asesino, navegando por un ambiente cargado de misterio y tensiones locales. La trama se desarrolla entre giros inesperados, donde las pistas parecen esfumarse como el humo en la niebla. Silva logra combinar magistralmente la intriga policial con un profundo desarrollo psicológico de los personajes principales. Bevilacue y Chamorro no solo buscan resolver un crimen, sino también enfrentar sus propios demonios y desafíos personales. En resumen, La niebla y la doncella es una novela que atrapa al lector desde la primera página, ofreciendo una historia trepidante y llena de misterio en el corazón de Canarias.